¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría, de noche de día, de noche de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría? ¿Qué se podía? Ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away You know I'm just a flight away It's written over your face, thanks to you I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién no diría? ¿Qué se podía? Ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día De noche, de día Que Amelia Que Núñez Cada Unión Que Núñez ¿Quién no diría? ¿Qué se podía? Ser el amor por你 ¿Qué se podía? Por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día You know I'm just a flight away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background In my brain Y me dices todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día Quiero ver ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día You know I'm just a flight away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te cogiera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día Quiero ir ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written over your face, dance to Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día La luna está llena, mi cama vacía No iba, no voy, no voy ¿Qué se puede hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody I can read your mind, I can read your mind You know that I do ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dices todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you want to do It's written all over your first text too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día I can read your mind Es que los dos son igual que no te voy ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor? Por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor? Por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría ¿Qué se podía ser el amor? ¿Qué se podía ser el amor? Por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía Quién lo diría Que se podía Ser el amor por telepatía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera De frente en la mente Te la volaría De noche de día De noche de día You know I'm just a flight away If you wanted You could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes Aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices In the background of my brain Y me dicen todo Lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando Quién lo diría Que se podía Ser el amor por telepatía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Si te cogera de frente en la mente Te la volaría De noche de día De noche de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face It's written all over your face I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone Just to hear me breathe You stay on the phone just to hear me breathe You stay on the phone just to hear me breathe Oh ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría de noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away, if you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando, y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say, all these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando, me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te cogieras de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind, what you wanna do It's written all over your face, dance to you I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk, when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuvieras de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuvieras de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuvieras de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, text to I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk, when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién no diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuvieras de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién no diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuvieras de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I gotta love to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuvieras de frente en la mente, te la volaría De noche, de noche, de noche, de día You stay on the phone, just to hear me breathe ¿Quién no diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuvieras de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día Quiero ver Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody De noche, de día, de noche, de día I can read your mind, I can read your mind ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Y no de lo que sigo tú y yo I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Quiero ver ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got all that to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written over your face, dance to you Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Quiero ver, en el día de la noche, de día Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién nos diría? Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día I can read your mind, I can read your mind I can read your mind, I can read your mind ¿Quién nos diría? Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written a little bit faster I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se puede ser el amor por telepatía? ¿Qué se puede ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía ¿Qué se puede ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día De noche, de noche, de noche, de noche, de noche Quiero diría Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me aprendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día I can read your mind, I can read your mind Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de noche, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Lo que yo te da Lo que yo te haría ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría de noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I gotta let's say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te togueras de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, thanks to you Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Did you know that I can read your mind Es que vos no soy igual en el amor ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, it's true Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Quiero ver De noche, de noche, de noche, de noche Quiero ver ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face It's too Cause I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Quiero ver Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás imaginando ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te cogieras de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Quiero ver Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Quiero ver el amor por telepatía Quiero ver el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Si te estuviera de frente en la mente Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written over your face, dance to you Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía lo que yo te haría Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién nos diría? Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Te la volaría ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, thanks to you I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Cada noche a día You know that I can read your mind I can read your mind, I can read your mind You know that I can read your mind You know that I can read your mind I can read your mind